Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Llegamos muy bien, gracias a Dios. La verdad que fue todo muy rápido. Un día antes de que saliera nuestro vuelo, nos dijeron, como primeramente nos íbamos a ir en ambulancia, bueno, nos dijeron que como la ruta se veía cortada, iba a demorar más de lo esperado el traslado. La cuestión fue que mi hija se empezó a poner azul. Así que ese día fuimos a ver a Moni Borile, que es la pediatra de mi hija. Movió todo, llamó a Ipros enseguida. La verdad que Ipros se movió enseguida para conseguirnos el vuelo. Y bueno, y así fue. Al otro día nos consiguieron el vuelo sanitario para la ciudad de Buenos Aires. Estaba programado que aterrice en Bolsón, pero bueno, por las condiciones climáticas del día que partimos, que estaba lloviendo muchísimo. No podían aterrizar, no los dejaban aterrizar en Bolsón. Así que bueno, tuvimos que comunicarnos con el hospital de allá de Bolsón y pedir la ambulancia para que nos traslade hacia la ciudad de Bariloche con todo lo que implicaba, porque la ruta tenía muchísima nieve. De hecho, después me mostraron un video y no lo podía creer que hayamos llegado en esas condiciones al aeropuerto. Pero bueno, lo bueno es que llegamos. La verdad que excelente la atención. Nos recibieron dos médicos con los que viajamos en el avión. Después llegamos acá al aeropuerto, al aeroparque. Nos subieron a otra ambulancia y nos trasladamos directamente acá al sanatorio Güemes. Acá llegamos enseguida, le empezaron a hacer los estudios a la gorda, los ecocardiogramas, el electrocardiograma y demás. Y bueno, hasta ahora le están haciendo un montón de estudios, no solo del corazón, sino para descartar otras cosas que gracias a Dios dieron todos bien. Lo único que tiene es eso en el corazón, por suerte, que hay que intervenirlo. Pero bueno, hace unos cuatro días a la gorda le pusieron una sonda nasogástrica porque está bajo peso y con la lactancia materna no era suficiente. Además de que ella, con la cardiopatía que tiene, gasta muchísima energía cuando toma la teta. Claro. Así que al igual que la mamadera. Así que bueno, está con la sondita, le paso la leche por ahí. Y bueno, la idea de los médicos ahora, aunque todavía falta la palabra final de los cirujanos, es que ella continúe con esta sonda por lo menos unos dos meses más, dos o tres meses, en los que vamos a permanecer acá, en la Ciudad de Buenos Aires, por si hay que hacerle estudios de alta complejidad, que bueno, que ya no se hacen. Y además por todo el tema de que ella se va a tener que ir de alta si es que se va de alta en estos días con la sondita. Así que bueno, nada, hay que esperar unos dos o tres meses y ahí seguramente ya la van a intervenir. No van a esperar más que eso, porque si bien no es algo que tiene que ser ya, nos dijeron, no es algo urgente, no puede pasar más de ese tiempo sin operarse, porque sí es una conexión interauricular de muy gran tamaño la que tiene la Gordi. Pero bueno, estamos a la espera de la palabra final de los cirujanos y unos últimos estudios para ver si nos vamos de alta o si deciden que hay que operar la hora. Bien, Mila, así que, ¿qué tienen pensado como familia? ¿Se van a quedar en Buenos Aires todo este tiempo? Sí, mi esposo está viajando hoy desde allá, llega mañana. Nos vamos a quedar, tenemos pensado quedarnos en el hotel que la obra social nos provee, que queda a unos 20 minutos más o menos del sanatorio. Y sí, la idea es quedarnos estos dos o tres meses a la espera de la cirugía acá, no solo por el tema de si le tienen que hacer estudios, sino por también, bueno, el tema de la sondita, que igual acá me van a explicar, voy a ser un poco de enfermera en mi casa también, no va, en el hotel. Pero igualmente es más seguro que nos quedemos acá y es lo que tomamos la decisión como familia, ¿no? De ya instalarnos acá, porque también te imaginarás que en este contexto de pandemia los pocos micros que van de Bolsón a Buenos Aires, Buenos Aires-Bolsón, están el doble de lo que salían antes de la pandemia. Y bueno, es un gasto tremendo, así que preferimos instalarnos acá y tener, bueno, los gastos del día a día de acá y ya directamente después comprar los dos pasajes cuando ya tengamos que volver definitivo, ¿viste? Claro. Así que muy importante que los vecinos sigan colaborando con este bono contribución para el mes de agosto. Milena, ¿cómo siguen con la venta? Sí, seguimos con la venta hasta el 13 de agosto, porque sortea el 14. Quedaron a cargo mi suegra, Isabel, y mi cuñado Sildo. Bueno, ahí pasarán los numeritos después por el graf del canal y nada, o pueden retirarlos en la imprenta andina. Hay que decir, toda ayuda es bien recibida hoy porque era un gasto impensado que, si bien gracias al bono es algo que podemos hacer y podemos costear, el tiempo es más de lo esperado, es más de lo que esperábamos y, bueno, fue todo como muy de sorpresa, así que seguramente después de este bonito que se sortee vamos a alargar otra rifa o alguna venta de comida, algo vamos a hacer para poder subsistir y no quedarnos en la nada, ¿viste? Claro, claro, muy importante porque, sí, estaríamos hablando de, por lo menos hasta el mes de septiembre, van a tener que estar allá. Sí, nosotros creemos que sí, que más o menos hasta septiembre, sí. Todo depende igual, bueno, de la palabra del cirujano que es el que tiene la última palabra, como te decía, pero sí, creemos que sí, porque la gordita no estaría como todavía en peso para la operación. Milene, ¿cómo son los protocolos sanitarios en el hospital? ¿Qué es lo que has podido observar? Bueno, mira, nosotros antes de viajar, como te había contado, tuvimos que hacernos el test virológico de coronavirus. Llegamos acá, bueno, estamos en terapia intensiva. Nada, vienen a limpiar todo el tiempo. Yo hace seis días, casi cinco, desde que llegué, que no puedo salir, así que no, ni a tomar aire. Tengo que, tenés que bajar a comer abajo, no te dejan entrar a más personas que la mamá o el papá que acompaña, y tiene que ser 24 horas por 24 horas. O sea, yo tengo que estar o todo el día con la bebé, y si el papá quisiera venir, bueno, tiene que quedarse todo un día completo, porque son restrictos, es lavado de manos constante, alcohol en gel, los médicos cada vez que vienen a verla, bueno, cofia, tiparra, mascarilla, barbijo, guantes, el camisolín ese que se pone en azul, que no sé cómo se llama, todas las medidas de seguridad, siempre lavado de manos, siempre alcohol en gel, así que la verdad que en ese sentido nos sentimos muy seguras, muy protegidas. Si bien hay niñitos que están internados con COVID, aislados claramente, la verdad que nos sentimos protegidos. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado. Totalmente, sí, es un momento delicado y hay que cuidarse un montón, ¿no? Sí, está terrible, encima acá en Capitales, todos los días hay un caso nuevo, así que sí, hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, Milena, seguimos en contacto, vamos a ver las próximas semanas, ¿qué novedades tenés? Bueno, sí, sí, yo en las próximas semanas, a medida que acá me vayan informando más cosas, bueno, voy a tener contacto con ustedes para informarles, para que vayan pasando la novedad. Hay un montón de gente que gracias a las noticias y demás me escribe todos los días para ver cómo está la gorda, que sin conocernos, preguntan, se preocupan y bueno, la verdad que estoy sumamente agradecida por eso también.